¡Suscríbete! ¡Debéis seguirme de una maleta vez! Os dejo las redes sociales todas abajo ¡Seguidme en todos los sitios! Porque si no, nunca jamás la meteréis en caliente Seguiréis siendo vírgenes Toda vuestra puta y miserable existencia de vida ¿Vale? Entonces, bueno, al caso es que lancé una encuesta en Twitter Eh, que os dejo aquí la imagen para que veáis el resultado ¿Y qué salió? ¿Qué salió? Podía haber salido música clásica Que yo soy un entendido Música clásica Pero no ¿Qué salió? Un tutorial para jodidos idiotas, ¿eh? Uy, puede dejar aquí Un tutorial para idiotas Así es Entonces, pues bueno Yo que sabéis que siempre, siempre, siempre Os hago caso Porque me importa mucho Eh, lo que quiera en mi audiencia Lo voy a hacer Pero claro Yo no sé hacer eso No lo sé hacer Es imposible No me sale Entonces he decidido llamar A... Al tío más idiota del mundo, ¿no? Llamar, contactar por Skype Con Fluffy Si Fluffy me pregunta muchas idioteces todos los días Entonces, bueno Pues os voy a contactar ya en vivo, ¿vale? Ahora aquí con Fluffy para que lo veáis Hola Me llamo Fernando Fructuoso Figueroa Pero mis amigos me llaman Fluffy Supongo que será por eso de abreviar Me encanta fumar verde y tocar la guitarra Con otro pal de caras Sí, sí, muy bien Fluffy ¿Y en qué puedo ayudarte? ¡Maldita sea Fluffy! ¡Tómatelo en serio! ¡Ahí! Tengo una guitarra ¿Puedo conectarlo al PC? Sí, claro Fluffy, sí ¿Y necesito un amplificador? Sí, claro Fluffy Necesitas un montón de CD Porno, un bolígrafo Una bombilla Fluffy Yo qué sé ¡No, claro que no! Necesitas un cable Necesitas un PC Necesitas una guitarra Y esta imagen que te voy a mandar ahora aquí ¿Vale? De este adaptador Para poder adaptar el cable a tu PC ¡No suena! Conéctala por micro No por auriculares Micro In, 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 no out, in ¡Pero por qué suena tarde! Es por la conversión del analógico Porque tu guitarra es analógica digital Cuando entra en el ordenador Descárgate estos drivers Los drivers ASIO ¿Vale? Y así podrás tener latencia cero Se llama latencia Tranquilo, descárgalos ¡Pero por qué suena feo y mal! ¿Y qué te esperabas, maldito Fluffy? Cómprate una tarjeta específica de audio Una placa de audio específica para grabación ¿Por qué te crees que los estudios de grabación Están bien preparados y suena todo metálicamente de puta madre? ¿Eh, Fluffy? Porque la han grabado con una tarjeta de mierda De hace 15 años de tu ordenador de los chinos ¿Eh? Bastante que puedes conectar y suena ¿Y cuánto vale la mejor? ¿Eh? ¿Y qué importa, Fluffy? ¿Cuánto vale la mejor? Tú cómprate una que te dé las malditas prestaciones, ¿ok? Simplemente Imagínate que te sacas el carnet de conducir Y te quieres comprar un Ferrari O te quieres comprar un Mercedes ¡Fluffy! ¿Para qué quieres eso, Fluffy? Si no sabes, me está en la primera Una vez que vayas aprendiendo Pues irás indagando en el mundillo Y te comprarás una mejor Una que valga 70 80 euros 80 dólares Que te sirva para enchufar Y que suene metálicamente de puta madre ¿Comprendes, Fluffy? ¡Sí! ¡Ahora me sonar todo metálicamente de puta madre! ¡Ahora me sonar todo metálicamente de puta madre! ¡Ahora me sonar todo metálicamente de puta madre! ¡Ahora me sonar de calor! Sí, 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 Fluffy Suena, suena estupendo Voy a cortar la conexión ¡Venga, hasta luego, Fluffy! Bueno, amigos, ya está Este ha sido el tutorial para nerds Y para idiotas con Fluffy Acerca de cómo conectar tu guitarra al PC Que espero que os haya servido Que ha sido también una broma, ¿vale? No voy a hacer que alguno lo tome en serio, ¿eh? No le hago bullying a Fluffy Soy yo mismo, joder, ¿vale? Pues que igual hay alguien que sigue pensando Que yo hago bullying a la gente, ¿eh? Nada, a vuestra salud No os olvidéis de sonreír Que es muy divertida la vida Si os la tomáis Como es, con felicidad ¡Chao! Nos vemos en el siguiente episodio Aquí En el momento de nuestro video